Hoy los vengo a invitar a conocer una de las más recientes series comunicacionales publicadas por el CRIAM titulada recarga artificial de aguas subterráneas donde se aborda la importancia de una gestión eficiente del recurso hidrílico subterráneo en el contexto del cambio climático y la sequía que afecta a nuestro país en la actualidad y como las aguas subterráneas que parecían una fuente inagotable de agua dulce hoy se encuentran sobreexplotadas y necesitando de medidas de gestión como la recarga artificial de acuíferos los acuíferos al ser estructuras muy delicadas resulta de vital importancia conocer los métodos y lugares adecuados para implementar la recarga artificial de aguas subterráneas de una manera sustentable preocupándose tanto de la protección de los acuíferos como de los sistemas socioeconómicos y naturales asociados a ellos esta y otras series comunicacionales están disponibles en la página del CRIAM www.criam.cl www.criam.cl